¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! Bienvenidos a Qué Mañana, un programa convulsivo por el maestro Ariel Rodríguez Palacios. Buen día, buen día, buen día. Espero que estén muy, pero muy bien. Vamos a pasar la vida, hacemos compañía hasta las 12. Hoy vamos a tener lindo programa. Ay, me esa, está Rinaldi, está la señora Maya Agustina con salpicón de noticias. Tenemos de todo un poco, ¿eh? Hay unos sartenazos también espectaculares. Está la locutora bien abrigada hoy, mate en mano, con corderito, como se decía en mi época. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Con frío la veo, ¿eh? Con un poco de frío, pero preparada para ver cómo ustedes trabajan, sobre todo. Bueno, muy bien. De 10 grados. 10 grados. Mucho frío hoy, ¿eh? Hace frío, hacía frío. Y los días que vienen también. Bueno, se viene el frío, entonces, para quedarse por un buen tiempo. Chicos, vamos a tener entonces, sí, buena mesa y buena cocina. Hoy les habíamos prometido ayer que íbamos a hacer las ensaimadas. Estas típicas roscas de San Pedro que se conocen en el país. Desde Buenos Aires hay mucha gente que en el momento que se puede, cuando se podía, creo hoy se puede, en horarios normales, ir a buscar la ensaimada para después disfrutarla en familia. Así que ya tenemos acá las ensaimadas de la mano del chino. ¡Qué fanático de las ensaimadas de San Pedro! ¡No, están en chino! Le mandamos un gran saludo a Chichón, ex alumno y gran amigo. ¿Cómo es eso? Roberto, Roberto. ¿Robertito Chichón? Claro, sí. ¡Robertito Chichón! Alias, bueno. Le mandamos un saludo que cuando el chino podía ir de vacaciones, iba a San Pedro y estaban ese... ¡Que se las daban, eh, los dos! Muy bien, eh, lancha ahí en el náutico de San Pedro, la verdad que buena vida. Este es el plato típico, hay cuatro, cinco, seis lugares que en San Pedro las hacen, son conocidas. Ensaimada viene de Mallorca, es una especialidad mallorquina. Señores, hoy les mostramos la masa, te digo que sale bastante rica, ¿eh? No competimos con San Pedro porque el lujo de ir a San Pedro, pasar, desconectarse y demás, eso no tiene comparación. Pero bueno, los que la extrañan, viven muy lejos, pueden directamente practicar la ensaimada, pero esto siempre y cuando el capuchón esté en el aire. Sí, así que bueno, tenemos buena ensaimada con diferentes rellenos. Yo hago la completa, la llamo así. Crema pastelera, crema y dulce de leche. Si no, crema pastelera sola, si no crema sola y si no, dulce de leche solo. Ensaimada, la masa de grasa la hacemos juntos hoy con todos los calles. Es fácil de hacer en casa, se puede hacer en casa poniendo los tiempos que necesitamos. Hoy hay plato típico argentino, asado. Asado a la plancha, asado al horno, diferentes formas de hacer el asado, acompañado con unos morrones espectaculares, rellenos con pasta, plato que puede ser los morrones el plato principal. Los morrones van a tener la opción de ponerle morcilla adentro o no, los que no les gusta y demás no le ponen. El plato entonces en esa versión queda vegetariano y para los que les gustan los vegetales, tengo unos coliflores al horno con queso que quedan muy, pero muy buenos. Así que tenemos gran cocina hoy. Muy bien, muy bien, está de los santos desde temprano. Qué suerte verlo, negro, ¿cómo anda? Ahora les quiero hacer una pregunta. Bueno, tiene su competencia al lado. Estoy medio débil, tengo mi persona. Bueno, pero... Esta gente me quiere agradecer, Pablo principalmente. Muy bien, Pablito ya está también en el estudio. Le hago la pregunta, ¿cómo quedó después del COVID? ¿En qué sentido? En todo sentido, de salud, de mente, porque hay gente que dice, hoy, estoy más sensible, ¿cómo quedó? A ver, díganos. Descripción del negro de los santos ya. Me canso mucho, a las seis de la tarde ya se me apaga la compu y no quedo para atrás. Cansancio que te querés ir a la cama, básicamente. Mal humor. ¿Mal humor permanente? No, no, no. Estaba así para vos. Pero pará, 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 pará. La gente es mala, la gente es mala. La gente es malista. Pero le digo una cosa. Acá. Como verán, me caracterizo por tener mucha tolerancia. Yo, gracias. Está con menos tolerancia que antes. Menos tolerancia, se pone loco enseguida. Sí, menos conseguida. Lo que antes más o menos pasa. Pero es algo que te llama la atención, en serio. Lo estoy preguntando con mucha gente, por ahí te dicen. Con Paola, la de Chico de Vestuario, con Fuerte. Le pasó lo mismo. También le pasa a la gran Paola. Cansancio, mal humor. Aparte, me debilité, bajé mucho de peso, no está bueno. Pero bueno. Todo el día con el tetra para bancar la vida. Muy bien. Y lo otro, ya vimos la cara de la señorita. Así que bueno. Pero no me voy a hablar. No voy a hablar porque la pasto. Bueno, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que eso pasa. Sí, sí, seguro. Un poquito de paciencia. Día a día vas a ir mejorando. Así que está todo bien. Te vamos a dar para el desafío un mes, entonces. ¿Un mes? Para que te prepares porque el señor está aprovechándose del momento y dándole con todo. Cada vez más corta atrás de la remera. Voy a venir musculosa mañana. Muy bien, muy bien. Voy a venir musculosa. Chicos, vamos a tener lindo programa. Lo bueno es que volvió el negro de los santos todos los compañeros que tuvieron COVID. Por suerte, nosotros tenemos la suerte que están acá laburando. Acuérdense de la aclaración, estamos en la tele, nos sacamos el barbijo cuando hacemos el programa y antes de despedirnos, nos ponemos el barbijo para volver a nuestra vida, a la vida que tenemos todos, donde lo importante es cuidarnos, mantener la distancia, sobre todo, ventilar los lugares donde nos encontramos encerrados. Y acuérdense, mucha higiene, distancia, respeto por el otro y barbijo sobre todo. Ya volvemos, esto es que mañana. ¡Hay que salir del agujero interior! Seguimos en ¿Qué mañana? Octava temporada. Muy bien, estamos, estamos con toda mi energía. Ya está Pablito. Está la locutora. ¿Qué dijo la locutora, Pablito? La locutora que estaba... ¿Qué? ¿Qué dice Pablito? ¿Qué pasó? Hola, hola, buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Ven? ¿Nos puede recordar su éxito rotundo que tuvo el otro antes de ayer, le diría? Porque la verdad que era muy bueno eso. Que repita lo que dije el otro día. Sí, repítalo porque en un ratito vamos a ver los pensamientos de Pablito, pero el del otro día hay que superarlo. Ah, sí, a pedido del público. ¿A pedido del público? ¿Cómo era para recordar a pedido del público? Porque después se viene algo mejor. Sí, sí, recordemos lo que fue. Dije el otro día, no es un tape, estoy en vivo. El otro día dijo, Balá, preguntó qué gusto tiene la sal y lo quisieron y sopar. ¡Más! Hoy será superado el pensamiento por el mismo Pablito. En minutos, en minutos, Pablito, sus pensamientos. Muy bien. ¿Qué pasa? Carita linda la de hoy, ¿eh? Pero bueno, gracias, gracias por cuidarme, señor. Muy bien. Enzaimada. Asado. Buenos morrones rellenos. Y unos coliflores para los que les gusta comer vegetales, que están buenísimos. Ojo, los morrones también, ¿eh? Para los que les gusta comer vegetales. Aunque yo hoy a algunos les pongo a la mitad morcillas, porque algunos dicen, no, necesito hierro. Esto es lo otro. Y a la mitad no. ¿De acuerdo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buen día. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bueno, ¿a quién le gusta la enzaimada? ¿Conocen todos? No tanto, la verdad. No sé si probé tantas veces. Es la típica de San Pedro. Es para los que van para aquella zona. Qué lindo que es San Pedro, ¿no? Es muy lindo San Pedro. Yo, 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 yo. El río, la barranca, con todo lo que tiene. Es muy lindo. Escaparse el fin de semana y ir para aquella zona está bueno. Le mando un beso a todos los amigos. Sí, los sanpedrinos. Y a Mónica y César. Sí, también muy guía. Los que hacen dulces, los cítricos. Es muy lindo, es muy lindo y son súper amables. Amables, ¿no? Muy, muy bueno. La verdad que vale la pena ir a San Pedro y a hacer la pasada por ahí. Toda. Bueno, muy bien, chicos. ¿Tenemos al pingón de noticias? ¡Claro que sí! Bueno, empezámonos con la actualidad de esta jornada. Empecemos hablando de vacunas. Hubo novedades. Es el tema, por supuesto, ¿no? Todos los días vamos teniendo, la verdad, por suerte, noticias respecto de las vacunas. A ver, las novedades de esta última jornada. Se anunció que van a llegar a la República Argentina finalmente 4 millones de vacunas de Oxford-AstraZeneca. Ustedes recuerdan, nosotros, la República Argentina firmó un contrato con AstraZeneca en noviembre del año pasado para recibir 22 millones de las vacunas. ¿Es la que venía de la India, por ejemplo? Es la misma. La misma según donde la fabriquen. Donde la fabriquen. La que viene, la que es la misma, pero fabrican en India, se llama Covishield, que es la que ya recibimos. Esta es la que se llama Oxford-AstraZeneca, que es la que... Pero al que le dieron la primera de la otra, si le dan la segunda de esta, es lo mismo. Exactamente, es el caso del papá de Maya, que ya lo contamos la otra vez. Efectivamente, es exactamente la misma vacuna. Bueno, nosotros compramos 22 millones de estas vacunas y no llegó ninguna hasta el momento. Fue este contrato que ustedes recuerdan, firmamos entre la Argentina y México. Nosotros producíamos el principio activo de la vacuna, se envasaba en México. Se trabó la operación, no pudieron envasarlo en México, lo envasaron a Estados Unidos, las vacunas quedaron ahí trabadas y nosotros todavía no habíamos visto ni una sola de estas vacunas. Bueno, se empezó a hacer un reclamo, el Estado argentino empezó a hacer un reclamo de AstraZeneca preguntándole cuándo van a cumplir con este contrato que tenemos firmado. La novedad que se confirmó oficialmente ayer es que antes de fin de mes estaríamos recibiendo, porque ya como nos hemos quemado con leche, claro, veremos, no, está oficialmente anunciado, pero bueno, veremos si se cumple, ¿no? Si AstraZeneca cumple con este contrato, estaríamos recibiendo 4 millones de dosis de Oxford-AstraZeneca, el primer lote de estas 22 millones de vacunas, llegarían 4 millones antes de fin de mes. Claro, es probable que sea un poco... Esta no tiene primera y segunda dosis. Sí, tiene primera y segunda dosis también. No, no, pensé que era un refuerzo, son una y otra identificada. Tiene primera y segunda dosis, la diferencia con este es que es la misma la primera y la segunda. Por eso, pero no es que tiene primera y segunda dosis como la rusa, que son diferentes vacunas. Exactamente, perfecto, Ari, sí, sí. No, es la misma vacuna, la primera y la segunda, pero sí se aplica en dos dosis, con lo cual es importantísimo para poder completar el esquema de vacunación, también para la gente que se dio la primera de Covigil que va a recibir esta. Simultáneamente con estas 4 millones de vacunas, también antes de fin de mes, el 21 de mayo van a estar llegando a la Argentina, vamos a recibir la misma vacuna, pero del mecanismo COVAX. Y estas sí van a ser para completar el esquema de vacunación, ya está planeado de esta manera a todas las personas que recibieron la primera dosis. Así que esta es la primera novedad importante, porque la verdad sería por primera vez un lote así grande de 4 millones de vacunas, no recibimos más de un millón todas las veces que recibimos. Miren, ya hemos mandado un montón de vuelos, 19, 14 que fueron a Moscú y 5 a Beijing para traer unas 12 millones de vacunas que ya llegaron a la República Argentina. ¿Ya están aplicadas todas? No, 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 están aplicadas de estas 12 unas 9 millones 380 mil, son las que están aplicadas en este momento, el remanente es lo que se va aplicando en estas semanas. Y después ya estamos recibiendo mañana a la mañana, mañana jueves a la mañana, el vuelo que anunciamos ayer que viajó a Moscú y está trayendo también vacunas, todavía no sabemos cuántas mañana por la mañana aquí a la República Argentina. En este caso también son la Sputnik, las que llegan a nuestro país. Y van a venir segundas. Sí, y atención, miren, con esto es una noticia súper importante. Van a empezar a llegar, y esto va a ser a partir del 20 de mayo, vacunas Sputnik 2, la dosis 2. Esto es para todas las personas que nos están preguntando, recibí la primera dosis, ¿cuándo me voy a dar la segunda? Bueno, van a llegar también la vacuna Sputnik 2 a partir del 20 de mayo, lo afirmó en una entrevista la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, en la jornada de ayer, para poder completar el esquema de vacunación. Porque claro, hay gente que ya se vacunó con la primera dosis en febrero, por ejemplo, y entonces está un poco ansiosa respecto de cuándo va a recibir, claro, la segunda dosis. De todos modos, quiero hacer una aclaración. Ayer se lo pregunté a un virólogo, a un virólogo de un hospital público. ¿Qué pasa si se extiende un poquito más? ¿Qué pasa si te diste la vacuna en febrero y pasaron tus tres meses? Dijo, la verdad es que no es grave para nada la situación. Por supuesto, cuanto antes la reciban, mejor... Pero baja un poco el frenado de... No se sabe, ¿no? No, 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 aparentemente, claro, aparentemente... ¿Qué pasa si pasaron seis meses? Claro, aparentemente lo que van comprobando a medida que lo extienden, lo difieren en el tiempo, es que al contrario, una vez que se da la segunda dosis, sube todavía más la capacidad de inmunización de las vacunas. Pero como no hay mucho estudio todavía, se intenta no diferirlo demasiado. Como estamos en fecha, lo que diría es que si se te pasa 15 días, 20 días, un mes, no cambia, que es lo que me explicó ayer un científico, para poder llevar tranquilidad en ese sentido, respecto de las vacunas. Bueno, esto es importante, ah, llegaron también al país dos millones de test, que esto me parece también importante, los test que se hacen rápido, porque claro, simultáneamente con la vacunación, lo dice permanentemente el doctor Stoll, aquí en el programa, es fundamental poder tener un nivel de testeo alto en el país. Hay aproximadamente unos 70 mil testeos diarios en la Argentina, dos millones se van a repartir en todo el territorio nacional, vuelven a llegar dos millones en una semana más. Esto también es importante para poder incrementar los testeos en todo el territorio nacional. Bueno, esto en materia de vacunas, que es una noticia súper importante, a la que estamos todos atentos y expectantes, por supuesto. Hablemos un poquito de las clases presenciales. Hoy va a comenzar, chicos, en el Congreso de la Nación, el debate por este proyecto de ley que anunció el Poder Ejecutivo y que ya presentó, que establece como si fuese un semáforo epidemiológico y parámetros claros para que sean consensuados por todos los legisladores de nuestro país sobre cómo hay que proceder frente a la situación sanitaria en una jurisdicción. ¿Esto por qué? A propósito del debate que se abrió entre la ciudad de Buenos Aires y la Nación por la presencialidad de las clases ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, entonces, como se armó ese debate, para que no quede, digamos, supeditado a lo que cada jurisdicción piense, se propone establecer parámetros claros. ¿Qué es lo que dice este proyecto de ley? Que cuando una jurisdicción supere 500 casos cada 100.000 habitantes, las clases presenciales pasan a ser virtuales. Y que en todos los casos hay que, digamos, consultarlo o tener la palabra, tener en cuenta la palabra de la jurisdicción de la que se trate. Cosa de que no es que el Estado Nacional lo toma por su cuenta esta decisión. Se establece un parámetro, riesgo medio, alto o de alerta o alarma epidemiológica, o bajo, por supuesto, en los lugares del país en los que también hay riesgo bajo. Y si está en la situación de alarma epidemiológica, se suspenderían las clases presenciales en ese distrito, siempre y cuando haya, además, anuencia de la jurisdicción de la que se trate. Veremos qué suerte tiene esta iniciativa en el Congreso de la Nación. Comienza en las comisiones a tratarse en esta misma jornada. Hay que lo hagan rápido. Sí, esperemos que sí, para que haya un criterio claro y no estemos debatiendo y sea más simple para todos, incluso para nosotros como población, claro, saber cómo manejarnos, principalmente para las personas. Bueno, tenemos una pregunta, la compartimos de estas que nos llegan a las redes. Buen día, Agus y Mesa, de que mañana ayer me fijé para obtener la beca Progresar y me rechazaron por unos datos. ¿Se puede reclamar? Gracias. Esta es una pregunta que recibimos mucho y está buenísimo que lo sepan. Ustedes saben, las becas Progresar son las que se otorgan para completar la educación. Esto es para personas mayores de 18 años y que tiene una contraprestación. Es decir, vos cumplís con completar tu educación y recibís una ayuda de parte del Estado por eso que estás haciendo. Va desde los 3.500 pesos hasta los 9.600 pesos. Pero bueno, claro, tiene unos cuantos requisitos y depende de la institución si está aprobada o no en el listado de instituciones, si te aceptan o no la beca Progresar. Y también tiene que ver con los ingresos de tu familia, no es para cualquiera, no es cualquiera que esté, cualquier adulto que esté completando la educación. Claro, entonces, sí se puede reclamar si te rechazaron la inscripción de la beca Progresar. Lo podés hacer en la página de ANSES, por ejemplo, en mi ANSES tenés que entrar a la opción Iniciar reclamo y allí vas poniendo los datos. Por supuesto, habrá que ver si calificás, digamos, podríamos decir, para la beca Progresar, pero es muy importante si te la rechazaron porque por ahí simplemente faltó un dato, al ANSES le falta, no sé, te falta la clave fiscal número 2, la de seguridad 2, por ejemplo, una cosa simple. Sí, a lo mejor algunos de los datos faltaban. Claro, quiero decir, no necesariamente es que no califiques para la beca, sino que tal vez falta algún tipo de información y por eso te la rechazaron en la primera vez, por eso está pensado este mecanismo por el cual podés reclamarlo. Y tiene que haber pasado no más de 20 días hábiles desde el día que te llegó el rechazo, con lo cual esto también es importante y recuerden que se amplió la inscripción hasta el 21 de mayo de este mes. Se puede reclamar entonces a partir de ANSES y también a partir de la propia página de las becas Progresar. Así que sí te la rechazaron a hacer el reclamo porque quien te dice estás todavía a tiempo de tener esta beca que es súper importante para completar los estudios. Una más antes de ir muy cortita. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de estos camiones itinerantes con frutas y verduras? Sí, ibas a decir dónde, 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 dónde. Por favor, dónde. Súper populares. Incorpora a partir de hoy también carne en estos mismos camiones que estamos viendo. Atención, San Martín. Ah, mi amor, yo soy de San Martín. ¿En dónde? Ahí está, en la estación José León Suárez. Conozco, un poco alejado de mi casa, pero sí. Bueno, pero que es un lugar súper transitado. José León Suárez es una de las estaciones importantes. Sí, claro. Allí en el ferrocarril San Martín también. Así que San Martín, estación José León Suárez. Hoy, adección del ferrocarril Mitre, me está corrigiendo. El ramal José León Suárez. Estamos seguros, ¿no? Sí, sí, el Mitre. Porque a veces yo iba hasta Belgrano con Rinaldi y ahí se dividía. A veces me bajaba o él se bajaba porque ahí se dividía el ramal. Fue confundiendo José León Suárez con José C. Paz, que sí es del San Martín. Efectivamente, claro. Perfecto, el ferrocarril Mitre. Bueno, ahí está. En la estación entonces de José León Suárez hoy, los camiones con las frutas, las verduras, la carne también a partir de hoy a precios recontra popular. Esta es itinerante, vas a ir diciendo después. Todos los días, vamos a ir contando dónde está. Sí, sí, sí. Bueno, que la gente se vaya a hacer las compras. Sí, la verdad que está buenísimo. Muy bien. Agustina Díaz con salpicón de noticias. Bueno, acá estamos, te hacemos compañía hasta las 12. Vamos al corte rápido. Dale, la vuelta ya viene. Bernardo, está mateado. Hoy está buenísimo. ¿Cómo alcanzar los sueños? Es decir, primero habrá que identificar cuál es tu sueño y a partir de ahí ver cómo alcanzar los sueños. ¿Vieron cómo alcanzar los sueños? ¿Vieron cómo alcanzar los sueños? Te va a ser, ¿vieron cómo un plan de negocio? Cuando uno dice, voy a vender tartas o voy a hacer collares, velas, jabones. Bueno, que te haces un plancito de negocio, lo que necesitas. Bueno, Bernardo, en ese esquema pone cómo alcanzar los sueños. Así que está muy, pero muy bueno. Hay ensaimada, hay asado, hay morrones rellenos, unos coliflores espectaculares al horno. Si te vas para José León Soares, compras coliflor. Así que hay sartenazo también de Danielito Gómez de Nalli. Y si entran, historias lindas. La historia de Maia, por favor. No tenemos más, ya seguimos en Que Mañana, octava temporada, en vivo. Seguimos en Que Mañana, octava temporada, trece grados, dos décimas. Esa es la ventana de Que Mañana, el día soleado. Sí, es nuestra ventanita, está el obelisco, la ciudad un poco transitada. Y la máxima para hoy, dieciocho grados, el día así como está ahora. Mañana jueves, máxima dieciocho, también un poco más nublado. El viernes, máxima dieciocho, soleado. Y el sábado también, bastante lindo, máxima diecisiete. Las mínimas de entre diez y once grados para los próximos días, Ari. Seguimos a los estudiantes. Muy bien, estudiante, Calú. Lluvia no, por lo menos, nublado, pero sin lluvia sigue el fresquito. Dijiste el frío, el frío queda. Bueno, muy bien. No sé, es verdad lo que se comenta en los pasillos. Basta, basta, no. ¿Qué? Basta, por favor. ¿Saben qué pasa? Que después nos quedamos sin tiempo para cocinar, para las recetas. Vamos a la cocina. Que hay un coliflor relleno, un morrón relleno. Todo lo rellenado. Todo. No, pero nada más, yo le pregunto, entre a esta altura, amigo. Sí. Yo la veo muy bien. Sí. La veo feliz, con el telefonito que le saca, sale humo. Sí, basta. Es verdad lo que se comenta. Nada más dígame sí o no. En parte. En parte. Muy bien. La quiero felicitar, ¿eh? Gracias. Muy, muy bien. Estamos ahí con Tutti. Esta es la ensaimada. Ensaimada, el origen no se sabe. Es típica de Mallorca, isla que durante muchos años vivieron diferentes inmigrantes que la conquistaban, la ocupaban y demás. Además, finalmente se le atribuye a los árabes la ensaimada, ¿sí? Ensaim. Saim creo que es manteca de cerdo. Y tiene que ver con la receta porque tiene parte de los ingredientes, es la manteca de cerdo. Es fácil de hacer, la vamos a hacer en casa, la hago para que te salga en casa. Y algo que les digo es, cuando vayan a San Pedro y se compren la ensaimada, son hechas normalmente no mecánicamente. Porque no hay, se arman a mano. Es como la factura de grasa argentina. La factura de grasa argentina, hay un señor, una señora, que está cada una, tic, 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 enrollándolas a mano. ¿En serio? Sí. La factura de manteca, la croissant, el pano chocolat, los caracoles, hay máquina. Para la factura de grasa, esas finitas que comemos. Y la ensaimada, hay mano, hay manualidad. ¿De acuerdo? Como no está el negro, se lo digo yo, ya la vamos a cocinar. La tengo que cocinar porque está leudada, ¿ven? Esta tiene levadura desde ya, ya la vamos a hacer. Esto es lo mismo que vas a hacer en casa. No tengo molde, una paellera, una sartén sin ningún problema. ¿El horno a cuánto lo tenemos, Brunito, 180? 180 grados. Cuéntenos, Bruno, buen día. Sí, buen día, Ari, ¿cómo estás? Todo muy bien. Muy bien, muy bien. 180 grados. ¿Tiempo de cocción? 10 minutos. Muy bien. Grande, Bruno. Muy bien. 180 grados, 10 minutos. Yo creo que lo voy a empezar a utilizar a Pablito también para los tiempos de cocción, que me permita de los santos. Pablito, le hago una pregunta. ¿Usted está dispuesto a contarnos porque a usted le gusta cocinar? Escúchame. Tengo una consulta. Sí. ¿Seguro es de San Pedro esto? ¿Por qué me lo pregunta? Porque no queda cerca la plata ensaimada. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Pablito! Tiempo, temperatura de horno y tiempo de cocción. No tengo la menor idea. Gracias, Pablito. No daba bola. Muy bien. 180 grados, 10 minutos de cocción. Se va al horno. Gracias, Pepo. Vamos, vamos, vamos a avanzar. Muy bien, muy bien. Acá estamos con Tuti. ¿Cómo alcanzar los sueños? Bernardo, esta materia ya está conectado. Buen día, Bernardo. Mirá, ¿cómo te hago? ¿Cómo andas? Hola, Bernardo. Muy bien. Con ganas de escucharte en este desafío, ¿no? De cómo alcanzar los sueños. Porque el primer problema es que la gente quiere ser feliz, quiere alcanzar sus sueños, pero muchos no saben bien cuál es su sueño. ¿Qué quieren? Claro, de nada. Como, viste, escuchaste muchas veces que un papá, una mamá le dice al hijo, pero bueno, ¿qué es lo que vos querés? Me quiere ser famosa. ¿Pasa esto habitualmente? Así es. Así es. Vos sabés que me puse a estudiar un par de años, lo hice. Dice, ¿qué es lo que hacía la gente exitosa para alcanzar sus proyectos, sus metas, sus objetivos, sus sueños? Y descubrí algunas cosas interesantes. A ver. Que la gente que alcanza sus sueños, Ariel, no es gente más inteligente que otra, sino gente que hace habitualmente lo que nosotros hacemos ocasionalmente. Claro. Entonces descubrí un par de principios. El que vos nombraste recién es el primero. Metas claras, proyectos claros. Si yo no sé cuál es el blanco, ¿dónde apunto la flecha? Si yo no sé lo que quiero lograr, no sé a dónde voy, ¿qué colectivo me va a llevar? Claro. Entendido. Entonces, el primer punto, cuando uno charla con la gente que logró sus proyectos, es, mira, quería lograr tal cosa. Tenía una meta económica, quería conocer tal país, quería recibirme de tal carrera. Específico, medible, cuantificable. Los sueños no tienen que ser lo suficientemente grandes que no los podamos lograr, ni lo suficientemente chiquitos que nos aburramos. Tienen que tener como una mezcla. Y si es posible, Ariel, descubrí, hablando con mucha gente durante 3, 4 años, escribirlos. Los tienen escritos. Algunos tienen hasta fotos. Viste que en nuestros celulares, vos en tu celular, en el mío, en todo el equipo tenemos fotos. Pero todas esas fotos son del pasado. ¿Por qué no tener fotos del futuro? ¿Y cómo será? De la casa que nos gustaría tener, del coche que nos gustaría tener, del lugar que nos gustaría ir. Hawái. Cuando nosotros soñamos, construimos el futuro. Porque lo que soñamos es lo que esperamos. Y lo que esperamos, ¿cómo se llama? Esperanza. Entonces, cuando uno tiene metas, se vuelve indestructible. ¿Por qué? Porque si vos no esperás nada para adelante, ¿qué te queda? El pasado. Cuando tu pasado es más grande que tu presente, se llama bajón. Cuando tu futuro es más grande que tu presente, se llama visión. Entonces, escribir las metas. Pero no pensar, no puedo, ya estoy grande, no tengo plata, no me van a ayudar. Como dice un autor, dice, imagínate que tuvieses un lápiz mágico, que todo lo que escribiese se pudiese lograr. Dale, transcribir tus proyectos. Animate a soñar. Prohibido jubilarse de acá. Tener metas. Y en todas las áreas, cuantas más metas, obviamente, más fuerza para ir hacia adelante. Así que esto que nombraste, Ariel, es el primer principio muy importante. Bien, perfecto. Está bueno eso que dijiste, porque a uno no se le ocurre de primera decir, bueno, ¿cómo tengo fotos de mi futuro? Y esto de decir, bueno, tu futuro es lo que aspirás, así que sacale una foto a lo que aspirás. Está bueno eso, ¿no? Hay una anécdota muy linda, no sé si te la conté alguna vez, Ariel, de cuando Kennedy en los años 60 fue a la NASA. Y entonces le pregunta a uno, ¿usted qué hace acá? Yo soy astronauta, presidente. ¿Y usted qué hace acá? Yo soy científico, presidente. Y dice la anécdota que había un señor con un trapo de piso limpiando. Y le dice, ¿y usted qué es lo que hace acá? Y dice la anécdota que el hombre lo miró y le dijo, presidente, lo mismo que todos, tratando de poner a un hombre en la luna. Qué extraordinario, ¿no? No hay sueños chiquitos. Lo importante es que hagamos lo que nos apasiona. Muchos chicos, como recién nombrabas, a veces dicen, yo no sé qué quiero hacer, no sé para... Arranca, mirá que te apasiona, mirá que te entusiasma, pero no pienses, no puedo, no tengo, es muy difícil. Todo lo que te apasiona es la pista de aterrizaje de tus proyectos. Y arrancar y tener esas metas es muy importante porque uno se vuelve con fuerzas para ir hacia adelante. ¿Cuántas veces, por no ver nada para adelante, nos aferramos atrás? Al pasado. Me gusta decirle a los chicos adolescentes, una cosa es éxito y otra cosa es fama. Éxito es cuando vos vas detrás de tus proyectos. Fama es la mirada social. Vos haces lo que te gusta y no tenés fama. Nadie te conoce, pero vos vas a ser feliz porque lo disfrutás. Vamos a suponer que vos sos un científico y estás investigando. Sos feliz, haces lo que te gusta. Descubriste algo, ahora tenés fama. La mirada social la vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque tu foco nunca fue la fama, tu foco siempre fue el éxito. Ahora, si vos corres detrás de la fama y perdiste tu éxito, vas a quedar esclavo de la mirada de los demás. Perfecto, perfecto. Hay que tener claro, entonces siempre tu sueño es algo que te apasiona hacer, te gusta, descubrís que eso es lo que te hace feliz. Pero con el mundo que vivimos, hay que tener creatividad para poder lograr los sueños. Así es. Ese es el segundo principio, Ariel. El mundo no lo mueve el dinero, lo mueven las ideas. Lo que necesitamos son ideas creativas. Fíjate que la diferencia, descubrí, ¿no? Hablando con mucha gente, yo defino éxito como alcanzar los propios proyectos, así que todos somos exitosos, porque todos hemos alcanzado alguna meta. La diferencia entre el ordinario y el extraordinario es el extra, cinco letras. Fíjate que alguien agarró el reloj, lo unió al timbre, inventó el despertador. Mira. Le dije un señor que estaba en la plaza, pensando cómo quitarse la vida. Ay, por favor. Y mira el clip, encuentra un alambrecito, empieza a jugar, lo dobló, inventó el clip, se hizo millonario. El clip. Entonces, la creatividad. Sabés que se descubrió, que todos somos creativos. Y la gente creativa hace dos o tres cositas muy interesantes que nos pueden ayudar para tener creatividad frente a cualquier problema. ¿Qué hacen? El humor. El humor. Cuando estamos relajados, cuando nos reímos, nos divertimos, ¿les pasó a ustedes que te estás bañando, estás caminando, estás charlando con alguien y te cae una idea piola? Sí, siempre. A mí me pasa cada vez más seguido que estoy capaz sola y me acuerdo de algo y me río sola, loca, parezco. Bueno, no sos. Bien. Cuando uno está relajado, tiene visión amplificada. ¿Viste? Cuando perdés algo, vos decís, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Ah, está el tiempo. Bueno, ya lo voy a encontrar. Relajarse. Curiosidad. Hacerse preguntas. Vos sabés que la curiosidad es un hueco entre lo que sé y lo que no sé. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué el cielo es azul? No tengo la más pálida idea. Armé un hueco de desconocimiento. Ahora voy a investigar. La gente creativa es curiosa. Pregunta. Obvio. Investiga. ¿Conoces a alguien de otra profesión que no tiene nada que ver con lo tuyo? Chicos, ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Preguntar. Hasta los siete años nosotros vivíamos preguntando. Después un poquito fueron bajando las preguntas y usamos más la corteza prefrontal. Pero recuperar las preguntas. cuestionar ¿qué pasaría si lo hago así? ¿Qué pasaría si lo hago así? Y alejarnos un poquito de los expertos que te dicen no, no, no. Este es el paradigma se hace así porque si no, no funciona. Toda la gente creativa transgrede, rompe lo establecido e incorpora algo nuevo que no se estaba haciendo. Está bien. Bien. Perfecto. Muy bueno. Sabés que recién, claro, muchas de las cosas creativas y demás a veces se dan porque hay gente que está pensando, está haciendo una actividad que le gusta mucho y detecta una necesidad, ¿no? Y muchas veces esa necesidad, eso que se te ocurre también requiere de un trabajo en equipo o de conocer gente y trabajar en equipo porque si no el sueño se complica en soledad. Así es. Sabés que John Maxwell decía que cuando vos tenés una buena idea, Ariel, te van a decir tres cosas. Primero te van a decir esa idea es una estupidez. Después te van a decir no tenemos plata y después te van a decir menos mal que se nos ocurrió a los dos esta idea tan extraordinaria. Ay, mira, por la verdad. Porque te quiero y todo. Sí, la verdad. Claro. Cuando sale bien te siguen todos en Twitter. Y los amigos del campeón. El tercer punto, exactamente, el tercer punto es el trabajo de equipo. Exactamente. Te contratan por tu capacidad. En el trabajo te despiden por tu carácter. Si vos no sabés llevarte bien con los demás, fuiste. Todo logro es logro de equipo. Fijate en el programa cuánta gente hay trabajando en equipo en pos de un objetivo. Sí, acá hay montones. Nadie llega solo. Cuatro. La mente cuenta propista no funciona. Necesitamos ayudar a los demás a alcanzar sus sueños para que otros también nos ayuden a nuestros y todo logro. Nadie llega a la cima solo. Se llega en equipo. Exacto. Entonces, el individualismo es un virus social que mata los sueños. Eso fue cambiando. Los destruye. El trabajo en equipo es fundamental. Está bueno. ¿Cómo? Es que está bueno, digo, pero como historia así, linda, que siempre necesitas de trabajar en equipo. ¿Viste Santos Dumont, el brasilero que inventó que inventó la aviación, él volaba en Francia, ahí en el centro. Eran vuelos de 200 metros a 3 metros de altura, 6 metros de altura, y el problema que tenía era que el reloj que usaba, los relojes eran estos que vos tenías adentro, de bolsillo. Entonces él tenía que volar en X tiempo, pero no podía ver el tiempo, cómo utilizaba la máquina, aceleraba acá, allá, porque sacar el reloj del bolsillo lo complicaba. Entonces se lo cuenta un amigo que se llamaba en un restaurante, porque es una historia gastronómica, Maxime, le cuenta un señor que se llamaba Cartier, que tenía el problema, que no sabía cómo hacer, porque no podía ver el tiempo. Y el señor Cartier le dice, che, y si el reloj lo ponemos en la muñeca y así vos vas piloteando y podés ir mirando el tiempo. Y bueno, hoy existe un reloj emblemático que es el Santos Dumont, no es chivo, de Cartier, pero mirá con una idea de algo que nada que ver, hoy quién se imagina el reloj usarlo a no ser una excentricidad en el bolsillo y no usarlo en la muñeca. Nació como alguien, dos creativos que se juntaron, ¿no? Santos Dumont tenía la necesidad, pero Cartier tuvo la creatividad. La idea. Muy buen ejemplo, fíjate cómo, en realidad, todo lo que vemos, si miramos alrededor, alguien lo inventó, alguien, la mesa, una mesa de tal tamaño, los cuadritos, los tamaños del vaso, alguien salió del paradigma, tenemos que animarnos a cuestionar, ¿y qué pasaría si lo hago así, si lo hago asá? ¿Vos sabés algo interesante que se descubrió de la creatividad? Es que tiene tres fases. La primera es la investigación. Una persona investiga un tema, ¿no? Le pregunta, después se olvida y por debajo el cerebro empieza a trabajar poniendo ideas. Incubar es la segunda fase. Vos estás haciendo otra cosa y mientras tu cerebro está trabajando y la tercera sale la idea como esta que vos decís, ¿qué pasaría si lo ponemos acá? Y de pronto lo obvio se vuelve visible que hasta ese momento nadie lo había visto. Está bueno, está bueno entonces. Bueno, bien. Me gustó la historia. Tendríamos, una vez que tenemos que sale la idea, después está, muchos dicen que la mayoría de los proyectos no se llevan adelante porque no los haces. Una vez por ahí que la tenés, que lo pensaste, que lo investigaste, que decís, creo que puede funcionar. Muchos dicen, no van las ideas porque no las ejecutás, no te animás, viene el miedo, si fracaso y demás, ¿no? Así es. Bueno, viste que le pasa a muchos chicos adolescentes. Dicen, yo tengo un sueño, yo quiero tocar en la banda. Bueno, ¿tenés guitarra? ¿Fuiste al profesor? No. Bueno, no, pero yo lo voy a atraer con la mente. No es atraerlo con la mente, es trabajar inteligentemente y obviamente hay que pasar a la acción, sino que el sueño no es sueño, es una fantasía. Cuando el sueño se acciona y se materializa en trabajo inteligente. Vos sabés que me dijo una vez una persona muy exitosa en su campo, me dijo, no hay que trabajar más, hay que trabajar más inteligentemente. Bien. Y me dijo una frase también que me gustó, me dice, mira, Bernardo, todos tenemos un don predominante, hay un par de cosas que hacemos bien, mejoralas, es mejor ser un experto en una o dos cosas que un mediocre en todas. Bien. Y me enseñó la ley de la especialización, a veces el que mucho abarca poco aprieta, entonces tal vez focalizar qué cosas quiero lograr y dedicarle tiempo, invertir, especializarse un poco, también puede ayudar a alcanzar los proyectos. Bueno, buenísimo, Bernardo, creo que está bárbaro el tema, lo que estás diciendo es súper actual con la especialización y demás, hoy más que nunca, pero si te parece la semana que viene seguimos hablando de qué pasa una vez que lograste el sueño, porque hay gente que ahí se siente vacía, no sigue adelante, no sabe cómo reinventarse, cómo una vez que tenés ese sueño cumplido podés ir por más, mantenerlo, tener siempre prendida la llama. Si te parece la semana que viene seguimos con este tema que es apasionante para todos los microemprendedores, el señor que está en la casa, que quiere por ahí, ¿qué fue? ¿Tu documento de identidad me pusiste? Me cayó una hoja que estaba acá. Dije, me mostró el documento. Viste que a veces no sabés bien dónde mirar en la computadora, porque mirás para... Está muy bien, está muy bien. Bueno, pero la semana que viene seguimos con estos temas y contame qué tal estuvo el encuentro de la semana pasada. Muy bueno, impresionante. Como todos los miércoles, mucha gente del programa. Hoy a las nueve de la noche vamos a hablar de las pérdidas, los duelos, hay mucha gente atravesando pérdidas de todo tipo. Así que todos los que quieran hoy a las nueve de la noche por mi Facebook, Bernardo Estamateas, o mi Instagram, arroba Bertamateas, vamos a charlar. El miércoles pasado hubo miles de personas, contestamos preguntas, mucha gente del programa y bueno, transmitiendo sus sueños de que podamos un día regalar algunos buenos platos de comida. Eso lo vamos a hacer como hoy a la noche vamos a regalar libros por doquier. Hoy la gente sí o sí se lleva un libro que es algo material, lindo y que te acompaña de por vida y lo llevas a cualquier lugar. Es fácil de enviar. Hoy hay libros fáciles de enviar, se envían por correo sin problema, nunca son viejos, siempre son actuales, así que libros de Bernardo Estamateas. ¿Cuáles son las redes para aprendernos hoy a las 21? Bernardo Estamateas, mi Facebook, o mi Instagram, arroba Bertamateas, o le sumamos también el canal de YouTube, Bernardo Estamateas. Muy bien. Y las radios que también te retransmiten. Bien, Berni. Muchísimas. Mira, no tengo el listado acá, gracias por recordármelo, muchísimas radios, se sumó ahora una de Tucumán, otra de Salta, creo que son como nueve radios que transmiten en vivo, la verdad que estoy muy contento porque, ah, mira, la hoja que se cayó, acá está. Por eso se cayó. De Córdoba, de Misiones, de Salta, Radio Mix, bueno, muchísimas radios y sabés que es lo lindo recuperar los sueños, Ariel, no tenemos que dejar que las crisis nos roben la esperanza. Estamos mal, hay dificultades, todo lo que sabemos, pero sigamos proyectándonos, sigamos dentro de lo posible, juntándonos y transmitiéndonos ánimo, porque una persona con esperanza tiene futuro y cuando uno abre los ojos y va un poquito para adelante, se vuelve más fuerte. Está muy bueno, bueno, buenas palabras, Bernardo. Hoy estamos todos ahí, a las 21, con Bernardo Estamateas, gracias y la semana próxima seguimos hablando. Chao, Bernardo. Chao, es un gran cariño. Chao, chao. Bernardo, Bernardo Estamateas, se ve muy bueno. 10 minutos de cocción, 7, 80 grados, desde ya que esta está tan fresquita que cortar la hora un poquito como que la arruino. Hay que dejarlas que se temple, se enfríe, la cortamos y van a ver qué rica que es. La ven, ¿no? Una masa, upa, fina, delicada. Se quiere escapar para nosotros. Ahora vamos a ver todos los secretos de la ensaima. Muy bien, ahora ya hacemos la ensaimada con su relleno. Ah, mirá, mirá lo que tengo. Not Your Regular Basics. Ay, sí. ¿Qué le prometí, Rinaldi, a usted? Ay, que no me va a regalar con las chicas microemprendedoras que hacen remeras espectaculares de algodón y demás. Le iban a mandar remeras. ¿Sí? A ver, la negra de algodón impresionante. Y combina con todo. A ver, te digo que cuando la pongas va a parecer que no tenés nada. Estás muy buenas. Me encanta la remera. Ahí en Instagram las podés conseguir. bárbara, la tengo ahí. Not Your Regular Basic. Usted la quería. Daniel Gómez Rinaldi, ojalá te guste la remera. Es clave para usar todos los días. N-Y-R-R-E-S-T-O-R-E. Eva y Clara. Se lo mandan Eva y Clara a las chicas microemprendedoras. ¿No saben? Con el amor que recibo esta remera de las... Aparte el negro combina con todo. Con todo. Bueno, muy bien. Gracias por el regalito, me encantó. Después lo van a ver en las redes, seguramente les voy a poner. Les voy a agradecer todo. Not Your Regular Basic. Not Your Regular Basic. Me encantó. Están en Instagram. Un beso y sigan creando más modelos. Hay de mujeres un montón de cosas. Las chicas recibieron. Así que me encantó. Vara, Agustina Díaz vos recibiste y todavía no. No, che. Eva y Clara Agustina Díaz no recibió nada y está poniendo cara, por Dios. Bueno, la semana que viene de a poquito. De a poquito. De a poquito vamos avanzando y vemos qué les manda. Quien te dice tiene un modelito también. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos, Rinaldi. Vamos con el número 24.720. ¡Ocho! Chicos, tengo que contarle que a Janina Jolie está re contenta como hace tiempo que no lo está. ¿Conoció a alguien? Porque no, justamente por eso. Ah, porque está bien con ella misma. ¿Vos te acordás que se separó de Brad Pitt? Brad Pitt habría vuelto con Jennifer Dahn y esto está en un juicio terrible. ¿Usted sabe todo de Brad Pitt? Todo. ¿Cuánto mide, por ejemplo? Ah, uno con... 82. Un 80. Un 80. Más o menos. Ay, Rinaldi, lo estuvimos investigando. Ayer tiene menos. Lo que pasa es que me interesa muchísimo. Veo, veo, veo. Pero sí me pasó. Bueno, ¿saben todo lo del juicio que está en medio del juicio por la tenencia de los chicos? No volvió. Este es que está contenta porque está filmando y eso lo hace muy feliz. Aquellos que desean mi muerte. Chicos, those who wish me dead. ¿De qué se trata? Ay, bien. Hace de bomber a ella. Acá tenemos las primeras imágenes. Dicen que esto la sacó de todos los problemas que tiene después de mucho tiempo. Y también le preguntaron si tiene muchos límites, para las características que tiene tener un hombre. Entonces ella dice, yo estoy llena de una lista de noes. De no. Claro. ¿Entendés? Porque es muy exigente. Angelina Jolie dice que por eso hace mucho tiempo que está sola. Angelina, yo creo que a través de esta nota, de esta columna que estoy haciendo, vas a recibir muchos candidatos que tenemos acá detrás de cámara. ¿A dónde te tienen que escribir, Angelina? A tu Instagram. Que le escriban a Instagram y mándenle las fotos todos los compañeros. Pablo, el pesca, Bruno, Leandro, todos los compañeros, Germán, todos mándenle a Angelina Jolie, excepto los que están casados. Hombres y mujeres. Claro, de todo. Hay que ser abiertos. Bueno, el tema de Angelina, ojalá que consigas muy pronto un compañero en tu vida. Ella no está buscando igual. Mi amor, hace tiempo que está sola. La está pasando bomba. Qué problema. Está la expectativa, chicos, me lo confesó quien la amiga íntima de ella. El número 34.730. Ocho, Daniel. Bueno, y hablando de trabajo, tenemos que seguir hablando de trabajo porque DiCaprio está, chico, está muy contento. ¿Cuánto mide DiCaprio? ¿Cuánto mide DiCaprio? es muy alto. ¿Un ochenta y pico? Porque vi la foto con Felipe ayer de Leonardo DiCaprio. ¿Cuánto era? ¿Y DiCaprio cuánto? Y ocho. Cuatro. ¿Y? Sí, exacto. ¿Qué? ¿Un ochenta y ocho? No, no, me da petiso DiCaprio. Un ochenta y cuatro porque vimos la foto. DiCaprio mide un ochenta y ocho. Yo... Arnold un ochenta y es Arnold. Felipe sabe las alturas de todo, chicos, y hace muy bien. No me parece tan alto, mirá vos. Para Rinaldi, Arnold Schwarzenegger es chiquito, dijo cuando lo vio. no, era alto al final. Bueno, chicos, le dieron DiCaprio. Uno, ochenta y tres mide Leonardo DiCaprio. ¿Y Brad Pitt? Ya te digo. Ya lo hablamos lo de Brad Pitt. Chicos, bueno, Leonardo DiCaprio está filmando Killers of the Flower Moon. ¿De qué se trata? Los asesinos, ya te cuento, asesinos de la flor de la luna. Bueno, esto es terrible, chicos, está ambientado en época del 1910 al 1930 una serie de crímenes terribles y él interpreta al sobrino de Robert De Niro y marca su vuelta con Scorsese. Así que es una película importantísima porque va a ser, tienen que investigar las muertes esas que ocurrieron en la vida real. Va a interpretar a Ernest Buchhardt. ¿Quién? Ernest Buchhardt. Se le va la voz. Se le va la voz. Si se me fue la voz porque tengo que hablar alto para el público. Pandillas de Nueva York, ¿no? Era la que hizo con Scorsese, Pandillas de Nueva York que también era de época. Más correcto no podía haber sido. Y los infiltrados también hicieron juntos. Así que le mandamos, está contento, aparte tiene la... ¿Cuándo hablaron ayer? Sí, hablé ayer con él porque Felipe me pasó el contacto. Digo, pásame el exo. Sí, amoroso. Y me controlé la película. ¿Le preguntó por la novia? Sí, y por eso mismo me dijo, estoy contento y estoy feliz porque mi novia Camila me apoya muchísimo. Pero vamos a ver la imagen que puso. A ver. Camila está apoyando el trabajo de Leonardo DiCaprio. Esta foto puso, bueno, que en la filmación de la película que como yo te dije se llama Queen of the Flower Power. No, Flower Power no. Flower Moon. Ahí está. Bueno, chicos, Leonardo, nos encanta que estés bárbara con Camila Morrone que es hija de nuestra amiga Lucila Pollack que yo siempre me encuentro en Los Ángeles que estaba era la novia de mi amigo Alpachino que yo los invité acá, señor Tango y le mando un beso grande a los Soler un beso a los Soler Fernando Soler y a su mujer que nos invite. No, mi amor, porque yo lo llevé al Pachino al lugar. Lo manguio. Pero debe estar cerrado. Está cerrado. Supongo que sí. Por eso les mando un beso cariño y todo mi apoyo a toda la industria gastronómica, obvio. Y del espectáculo. Y del espectáculo también. Chicos, pasamos al sartenazo pero antes, hoy es el Día de la Enfermeda en honor a Florence Nating, la emblemática enfermera de la Guerra Mundial. A todas las enfermeras que están haciendo un gran trabajo este sartenazo. Y este va dedicado es el 54.750. ¡Ocho! Bueno, chicos, hablando de pareja, gente linda y fantástica, le tengo que hablar ¿de quién? Ah, de Ricky. Ricky Martin, ¿qué pasó con él? Otra vez lo hizo. ¿Qué pasó? Otra vez lo hizo. ¿Se perdió con él? No, el año pasado estábamos todos los seguidores de Ricky Martin, de Ricky... No trajo la taza, qué mal, ¿eh? Sí. La tengo acá. Las tiene ahí abajo. No, las seguidores de Ricky Martin. ¿Dónde tiene la taza, Rina? Estábamos el año pasado recontentos todos los seguidores de Ricky Martin, de Ricky Iglesias y también algunos seguidores en menos cantidad de Sebastián Yatra, ¿se acuerdan? El novio en su momento, claro, el novio en su momento de Tini Tueser. ¿Por qué? Porque habían anunciado una gira internacional bomba, los tres. Sobre todo Enrique y Ricky porque ya tres nuevitos, así que pongámos las cosas en su lugar. Sí, ahora. Vamos a equiparar e igualar. Bueno, el tema es que, bueno, se tuvo que cortar por la pandemia, se suspendió, cada uno en su casa, hacían otros trabajitos, Enrique disfrutó de estar con su familia y acá tengo para mostrarles el último tráiler, iba a decir thriller, que colgaron Enrique y Ricky, pero te voy a contar la intimidad, mirá el tráiler de la gira internacional, míralo. Y pinta lo otro. Y míralo. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Pero dice un trío explosivo. ¡Ay, quiero ir! No, sí, el Graf dice un trío explosivo. Pero ¿quién está en el tráiler? Ricky y Enrique. ¿Quiénes están? Y Enrique. Dos bombas como son. Dos superestrellas. Enrique con... Claro, mi amor. Dos superestrellas. ¿Qué pasó con Yatra? ¿Qué pasó con la cita? Bueno, otra vez lo hizo Joan Josef. Sí, no, amor. Lo sacó Joan Josef. El marido de Ricky y Martin le dijo, si él forma parte, Yatra, forma parte de la gira, dice, me separo de vos desde la última vez. No, no, no. Están chiquiados. Mi amor, ¿qué decidieron los productores? Sacarlo. Lo sacaron a Yatra. Yatra, te mandamos un beso grande. No, 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 ¿qué? ¿Cuál es Yatra? Ah, igual, Ricky y Martin, a pesar de las presiones de Joan Josef, lo arrobó a Yatra. Pero no está. A ver, ¿lo podemos ver? Como tenemos la foto de todos nosotros. A ver, tenemos las, pero ya va a venir, mi amor. Impresionante, la figura. Ahí está. Sí, felices de anunciar el tour Enrique Iglesias lleva hasta esta próxima temporada. En inglés lo quieren. Yes, I'm happy to announce I will be touring with Enrique Iglesias a San Sebastián Yatra this fall. This fall significa esta próxima temporada. Ah, pero está entonces. En USA, en Estados Unidos, en Canadá. No está, por ahí le hicieron antes el video de que lo integren a... Lo que pasa es que se pelearon, discutieron, pero, ¿viste? Pero por lo del novio. Por cortesía, Ricky y Martin lo arrojó a Yatra. Porque lo van a demandar, Rinaldo. Tengo que preparar porque es muy importante. ¿Puede preparar ponernos un tema de él de Yatra? Por supuesto. No, no podemos todo. Mariano puede hacer todo acá. Bueno, mientras, yo disfruto que Enrique... Chicos, ¿me pueden invitar? No sé quién organiza todo esto, pero espero que vengan. ¿Estos vendrán acá? Sí, pero no puede viajar. Canadá y Estados Unidos, decía. Pero ahora no puede ir. No, pero a lo mejor les tiraban un poquito. Bueno, ojalá, chicos, que vengan acá a la Argentina o nosotros podamos viajar. Ahí está. Enrique de la Yatra. Ah, tradiciones. Claro, mi amor, vos solo no lo conocés. Es reconocido. Chicos, bueno, a Enrique, que lo adoramos. Enrique de toda la vida que es amigo mío. Y a Ricky... Pero Yatra todavía no lo aceptó usted. Sí, no, pero no. yo es nuevo, que le falta mucho. Pero bueno, pero en algún momento se empieza. Bueno, que vaya de ahí, que le pasa... De telonero. De telonero. Yo pregunto, ¿quién te gusta más? ¿Ricky Martín o Enrique Iglesias? Los dos. Son fantásticos los dos, chicos. Así quedamos bien con todos. La última, chicos. Por ser la última, ojo, no es la menos importante, nos pone feliz porque se trata de amor. Es el sartenazo número 64.760. Ocho, Daniel. Chicos, estoy así como Carlos Gardel. Sí, Gardelito. A la cachetada. A la cachetada. ¿Se lo hace solo el alisado? No, no, voy a un especialista. Le mando un beso. Se le puede caer el pelo. Especialista. Un beso grande, mi amor. Claro, es un trabajo muy complicado. Chicos, vea el de amor, que nos encanta el amor. ¿De quién? Recién hablamos de una pelea. ¿Y ahora? ¿De quién? Jennifer López, amiga mía. Ay, me estoy como loca con esto. Contame todo. Contame todo. Bueno, ¿está bien nuevamente en pareja con quién? Con la Ben Affle, la tiene en la Ben Affle. ¿Qué? El otro día contamos que Ben Affle hablaba en español y todos lo disfrutábamos. Y él dijo, estuve un año viviendo en México y aprendí. Mi amor, ¿y con quién practicaste el español? Con Jennifer López. Y se separó hace dos minutos. Están recién separados. Ella está recién separada de Ale Rodríguez porque le había metido los hermanos. Pero ya se había separado hace mucho. Sí, que yo lo conté acá. Lo conté acá. Él la había engañado. Después culparon a la prensa. Yo no me sentí tocado porque estaba contando la verdad. Y bueno, ahora después de 17 años vuelven a estar juntos Ben Affle y Jennifer López. Ellos fueron parejas. Estuvieron a punto de casarse en el 2000 y algo en el 2002 pero a último momento decidieron suspender la boda. Hubo un problema, ¿se acuerdan? Sí. Me lo contaste, no se puede contar al aire. Prefiero en esta oportunidad no contarlo. Voy a contarlo para la próxima. Es muy fuerte. Chico, Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Esto es exclusivo. Qué linda que es. ¿A dónde fueron? ¿Al rancho? Sí. Porque ahí lo pasaban bien porque estaban solos. Esa es lo del primo. En la cabaña estaban solos. El primo. El primo. De él. De él. Le prestó el rancho y lo pasó. ¿Qué tiene en un rancho tipo familia Ingalls? Más o menos así, así de troncos. Tiene una fuerte conexión. Y todo ha sido rápido e intenso. Pero lo más importante, mi amor, pero me dice, me dice el primo, pero Jennifer está feliz, dice. A ver, pero hablas del primo Tom. El primo Tom, el primo Tom, que es el primo de Ben. Por eso. Bueno, la química entre ellos es simple. Ya lo dije, están disfrutando de la compañía del otro. Acá tenemos fotos de hace 17 años porque todavía me pidió no muestre las fotos nuevas. Está muy bien. Usted es un respetuoso, usted es un respetuoso. Muy bien. Si queremos comer, que nos ayude. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué se puso? Y hoy está muy bien, ¿qué se nos puso? La moda de María. pero tremenda. Shusha. una mujer bonita. Hola, Sos pretty woman. Se usa al invierno el naranja, ¿sí? Se usan los colores fuertes de gamusa, con lo cual es bien de invierno porque esa regalita se puede usar bien las bondas bajitas o altas. Hoy se puede usar de cualquier manera, una y una. ¿Tiene algo que ver invierno, verano para usarlas arriba, abajo? No, no, pero hoy por ejemplo hace frío, te las pones arriba, te ahorras el fresquete, ves, y te quedan así, estás divina, con calza, con cincón, con unas medias serían. Y la pollerita de gamusa que también es calentita, una remerita básica gris que combina muy bien con el naranja. Y los accesorios. Para el naranja queda más lindo el dorado. La verdad que está bárbara. Pero bien, Maya, es muy fino. Sí, con esto puede ir a cualquier lugar, hasta el bebé. a cualquier parte va. De acá nos vamos todos a tomar un cóctel. Nos vamos, nos vamos. ¿Sabes qué? Más que todo, cóctel nos vamos para la hamburguesería. No, dale. Y se preparan los amados. ahí está Maya Chakra, la moda de Maya. Bueno, empezamos. Chino, Pepo, Mini, están por todo. Está el gendarme alistado atrás. Bueno, si estamos, vamos a empezar ya mismo. Ah, mirá, esta es la carne que utilizo, es asado y elegimos cocinar una carne de calidad. Gracias, Arita. Chicos, vamos a ir cocinando entonces el asado y vamos con la ensaimada ya mismo. El asado, lo que le ves siempre, vieron que es una partecita, como una parte que lo cubre, se llama tapa de asado. Según la parte del asado, tiene más tapa o menos tapa. Nosotros vamos a cocinar nuestro asado de hoy. Está cortado a tres dedos, le decimos. Epa, vamos a cortar el asado, lo vamos a cocinar, entonces sí, directamente de la siguiente manera. Uy, esta, esta está buenísima. Esa, muy linda. Hay otras que vas a ver con mucho más tapa, depende de la parte del costillar que te toca. de alguna manera tenemos las costillitas. Yo lo que voy a hacer es algo no tan típico, en vez de ponerle, cuando lo pongo en una plancha, si voy a cocinar en una, en un grill, en una plancha de esas que tienen rizadito, está barro porque pasa el aire entre medio, entonces puedo ir cocinando sin que se pegue todo. Cuando es una plancha, conviene ponerle alguna materia grasa, un poquitito. El asado, acuérdense que siempre lo hablamos, es grasoso. Así que vamos nada más a untar para que no se pegue y no se queme, un poquitito de materia grasa y vamos a empezar a cocinarlo, si les parece bien, del lado del hueso. Sí, ahí está. Muy bien. Vamos a ir colocándolo del lado del hueso. El fuego no está a todo lo que da. Fuego tranquilo. Primero vamos a hacer la cocción y depende del corte que utilicen. Si ustedes dicen me parece que tengo un asado que es bastante grandecito, entonces tal vez lo que vamos, gracias Chinito, lo que vamos a poder hacer es primero empezar a cocinarlo. ¿Sí? Lo vamos a sellar un poquito por todos lados para que tome un lindo color, pero si vos decís la verdad que no lo voy a sellar al principio, también está bien. Yo puedo empezar a cocinarlo así con un poquito de sal, ahí, un poquitito de sal, lo empezamos a cocinar. La sal que estoy utilizando es entrefina, podría ser cualquiera y el primer objetivo que voy a tener es asegurarme que esté tierno. Esto lo puedo hacer sin ningún problema en este tipo de cocción. ¿Vieron cuando lo hacen al horno que algunos le ponen unas batatas, unas cebollas y lo hacen al horno? Generalmente le ponen un poquito de líquido y lo tapan. Esa cocción con un poquito de humedad hace que quede más tierno. Entonces, hagamos una cosa, al principio, hoy, directamente, directamente, logremos la primera parte, cocción del asado para que quede tierno y por última lo doramos. ¿Les parece? Si ustedes quieren antes de cocción de la carne para dorarlo, podemos sellar del lado de los huesos. Se ve que ahí va, no lo estoy quemando, lo sello un poquito. Voy a sellar del lado, nada más de los dos lados, un poquito del lado de la grasa para que se funda un poco la grasa. Lo hacemos ahí. Ahí te llevo la punta, chino. Un segundo. Ahí. Lo damos vuelta. Lado de la grasa. Y una vez que hayamos hecho el lado de la grasa, que tome un poco de color, lo vamos a empezar a tiernizar. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, sí. Ahí vamos, sin problema. Estos son los morrones que ahora en un segundo te muestro que están buenísimos. Los voy a llevar al horno así tengo un adelanto. Si no les molesta, ahora después les muestro cómo se hacen. ¿Sí? Para esos morrones lo que sí puedo hacer es colocar un poquitito de aceite. Hoy le pongo aceite. Hay veces que pongo el maíz. Voy a saltear un poquito de maíz. Este es el congelado para rellenar los morrones. ¿Sí? Ya le ponemos un poquito de sal y después vemos si le ponemos algún otro condimento. ¿Les parece bien? Este es el relleno, ¿no? Perfecto. Visualizamos. Va a estar fácil. Para el asado entonces uno venga lo va cuidando. Pepo, todavía quiero que se dore bien la carne un poquito más para después avanzar con la cocción. ¿Sí? Que se dore un poquitito más. Bueno, ensaimada, plato del día típico de San Pedro. Entonces ya hablamos todo antes. Vamos a directamente, directamente a colocar harina. Yo la hago así para hacerla en casa y miren que resulta bien. Harina, azúcar, pizca de sal. ¿Sí? Pongo todo junto. Levadura, no trato de evitar ponerla sobre la sal. Un huevo. El huevo pesa, está cascado y lo pesé para que no falle la receta. Después, fijate la receta. Así tenés la fórmula exacta, 50 gramos. Empiezo a mezclar y le voy agregando agua. Bien. Ahí. Esto es lo mismo que el amasado. Claro. Yo lo hago fácilmente así. En la máquina. Ensaimada. Las recetas... Tenemos una bolsita... No, que las recetas las van a encontrar en el nueve.com.ar también. Gracias, Calo. No, por favor. Bueno, miren. Ahí va. Ahí está, ¿vieron? Bollito. Un segundo, nada más. La amaso aquí. Masa de ensaimada. Les dije que hay que tener tiempo normalmente en los lugares que hacen la ensaimada. esta parte de la receta la hacen el día anterior. La amasa entonces. Vamos a directamente amasarla apenas. El bollito, lo que hago, miren, hoy vamos a estar manteniendo acá. ¿Vieron el bollito? No quedó liso del todo. Lo amaso, lo dejo descansar 10 minutos aproximadamente. ¿Cómo está eso? Da las vueltas, dale. Vamos al hueso otra vez. Vale. Doramos un poquito. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Para este plato, directamente al asado le ponen agua o vino. Le voy a poner, cuando Pepo termine de dar vueltas, sobre el lado del hueso. Ahí va. Asado a la plancha. Le ponemos líquido, puede ser caldo, ramitas de tomillo, hojita de laurel para que tenga más sabor. Perfecto. Un diente de ajo aplastado. Ahí ya. Un diente de ajo. Ahí. Sí. Tapamos. Listo, dale. Muy bien. Lo vamos a tapar y después, cuando veamos que se empieza a evaporar el líquido, ya no vamos a parar. Está a temperatura media porque hay líquido. Cuando veamos que el líquido se evapore, después va a venir el dorado. Calculen 15, 20 minutos de cocción con vapor. Es decir, que hace humedad. Si se evapora el líquido, vuelvan a ponerlo un poquito más. Bueno. ¿De acuerdo? ¿Qué le pondríamos? ¿Agua o más vino? No, agua. Es un chorrito de vino para aromatizar y después con agua o un poquito de caldo está bien. Perfecto. Vamos con el coliflor un segundo, así empezamos a hacerlo también. ¿Les parece? Sí. Miren, les quiero mostrar esto. Hoy vamos a lograr con el coliflor lo siguiente. Hay muchas técnicas para hacer estos coliflores al horno. Se pueden hacer sobre una plancha tapándolos y dándoles humedad al principio y después dorándolos por afuera en la plancha. Sí. Nosotros hoy vamos a hacer un coliflor un coliflor que es gratinado en el horno, pero con mucho, mucho sabor. Si llevo el coliflor al horno directamente queda bastante duro, no va a quedar tan rico. Como que no se endulza, puede ser mucho mejor si de alguna manera lo trabajamos un poquito hirviéndolo previamente. Ahora, si lo hervimos mucho después se desarma y queda tipo una papa, paposo sin textura. ¿Vieron que saqué el cabo? Sí. Ahora, el cabo central es bastante duro. Sí. Yo les propongo hacer esto. Un cono, pero un cono adentro del tallo, no por afuera, porque si lo hago por afuera, ¿qué es lo que logro? Desprendo todas las flores y yo quiero que el coliflor quede entero. Correcto. A ver, ¿qué es lo más duro para cocinar acá? El tallo. Los tallos. Claro. Entonces sería bueno cocinar más los tallos que las flores. Sí. La forma para hacerlo es ahuecar el tallo, poner un recipiente con agua, míralo, ¿ven? Pero no están llenos de agua, sino que le llegue a la parte inferior el agua, más que nada. El agua está hirviendo, tapo y los cocino así seis a ocho minutos. Si es un coliflor grande, diez minutos. Bueno. ¿De acuerdo? Entonces, cronómetro para poder hacer los coliflores y que nos queden ricos, ricos, ricos. ¿De acuerdo? Sí. Mirá cómo quedan después de la cocción, cómo quedan después de la cocción. Yo los voy a llevar al horno, pero después les cuento qué es lo que tienen. Porque sí, ya en casa está diciendo pero les metiste algo. Bueno, sí, les metí algo. Se los puedo contar en un segundo lo que los metí. Por afuera, después lo hago todo, pero por afuera podemos hacer lo siguiente. Por afuera vamos a agarrar un bowl. Sí. En un bowl vamos a poner, ¿los haces? Sí. Feli, ¿vos? Sí, yo lo hago. En un bowl vamos a poner entonces un poquito de curry. Sí. Curry es la mezcla de especias. Puede tener ya el picante o no. Si no te gusta picante compras curry suave. Sí. El curry, el color, siempre lo decimos, se lo da la cúrcuma que es una raíz que viene de la India y aparte entonces va a tener el comino, pimentón puede tener, coriandro, diferentes semillas que hacen el cardamomo negro, diferentes semillas que hacen a la mezcla de especias. Claro. Uno puede tener en la casa un curry y después si vos sos fanático de alguna especie en especial la reforzás. Por ejemplo, para mí a este curry que usamos le falta pimienta negra. Tiene, pero en una proporción baja. Vamos a agarrar y vamos a poner más pimienta negra. Así se trabaja con las especias. Vos tenés una mezcla básica y a esa mezcla básica le podés reforzar alguna especia o agregarle alguna que vos sabés que la mezcla no tiene. O vos probás y decís pero me gustaría el curry que tenga un gusto anizado. Bueno, le podés poner semillitas de anís o badiana. De eso se trata. Para cocinar con especias no es otra cosa que cocinar con especias. Probar, degustar y es tu gusto el que va. Después, la experiencia de otros hacen que te pueda servir a vos. ¿Qué quiere decir? Si alguien ya te dice que tal especia queda bien no sé el eneldo queda bien con X pescados bueno, probalo porque ya está probado y a mucha gente le gusta eso. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahora qué pusimos? Pusimos el curry y pimienta. Un poquito más de curry y pimienta. Pueden agregarle ajo o ajo en polvo. Es más, ¿cómo distinguirías vos? ¿Cuál es la diferencia si le pongo el ajo fresco hecho pasta o si le pongo ajo en polvo para vos, Pepó? Y para mí el ajo en polvo a mí me gusta mucho cuando voy a mezclarlo directamente con aceite y lo voy a pintar sobre arriba de algo. Esto te digo cómo lo uso yo. Sí, sí. ¿A verán por qué? Porque no lo tengo que cocinar tanto. Bueno, hoy estaría bien yo lo voy a latinar. Sí, hoy está muy bien. Bueno, entonces el que no tiene ajo en polvo un ajo lo aplasta hace la pasta la mezcla con el aceite y después pone la pasta mezclada con el aceite a las especies. Y aparte es un gusto un poco diferente. Es más dulzón. Sí, cambia. Es más dulce y no tan fuerte como el ajo crudo. Claro. Entonces ahí ya estamos. Jugo de limón. Sí, por supuesto. Y aceite de oliva. Perfecto. Veamos. Aceite de oliva. Sal. Le vamos a poner un poco de sal. Salitre. Come on, come on. Perfecto. Esto no son palmitos. ¿Y qué es eso? Bueno, en un segundo se los digo. Vamos a tener el freezer mini tan congelado. Listo. Vamos a poner un poco de sal. Está bien. Se le pone un poquitito. Bruno dijo que lo salaste mucho. Bruno, no seas así. vos no comes entonces. Está bien. Bueno. Yo me voy a poner nervioso. Con un guante o con las manos o con un pincel los embadurnamos. Estos son los que ahora vamos a sacar y yo voy a hacer. Voy a llegar a esto mismo en los que vamos a estar haciendo. ¿Sí? Esta es una buena receta. Les digo que a partir de acá pueden innovar en vez de pintarlos con esta mezcla, ponerles un poquito de salsa bechamel por afuera y llevarlos al horno, pulverizarlos con queso de rallar sin ningún problema y es una forma de hacerlos muy sabrosos. Sí. Muy bien. Ahí va. Y después los ponen en los ojos a pintar un poquito más, ¿no? Más para el final. Sí, pero siempre igual que la mezcla de especias se tueste y se cocine. Si no, para mucha gente es agresiva comer las especias crudas tiradas a últimos momentos, polvoreadas, normalmente no se usan mucho. Bueno. Hay que calentarlas, tostarlas o se tienen que cocinar un rato. Perfecto. Si no, quedan pastosas en el paladar. Sí, sí, es verdad. Usen como debe ser. Entonces, ¿les gustan hasta ahí? Hermosos. Originales también. Pon el horno a 180 grados, dejarlos en el horno aproximadamente 15 a 20 minutos para que se calienten y se tuesten. El que quiera pulverizarlo con un poquito de queso lo puede hacer. A nosotros yo le puse un poquito. Ya va a saber por qué no le estoy poniendo el queso hoy. Vení, 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 vení porque el mini me mira con cara de que vos me dijiste que prepare el queso. Ahí está. ¿Por qué no lo iba a hacer? Después te muero. Ahora les voy a mostrar en un ratito. Ya está, se va al horno. Bueno, mientras que hicimos eso, entonces se viene, se viene, se viene. Felipe, por favor. Sí. ¿Cómo está el asado? El asado viene bien, ¿eh? Lo tenemos controlado. sí. Vamos a tener que hacer también los morrones. Estos ave maría son como fideitos chiquitos, como dedalitos. ¿Eh? Dedalitos que están buenísimos. El tiempo de cocción, como es una pasta muy chiquita, así siempre decimos nueve, once. Acá vamos a decir cinco a siete minutos. Ahí lo prendo. ¿De acuerdo? De cinco a siete minutos. ¿Cómo los hacemos? Agua hirviendo a borbotones. Claro. Si quieren un poquito de sal. Ahí está. Incorporamos la pasta. Cinco, siete minutos la vamos a retirar. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ya que estamos, quieren que les muestre... No, espera. Mirá, mirá y después nos hacemos esto. ¿Vieron nuestra masa? Sí. La que hicimos. Yo que les dije, la dejábamos descansar diez minutitos. Se ponen, si quieren, un poquitito apenas en las manos de aceite. ¡Gracias, Mini! Que sacó el rollo. Ahí está. Y ahí queda lisa. Esta masa, una vez que está lisa, ¿la ves? Sí. Una vez que está lisa, la coloco en un recipiente, en un bowl para contenerla, la tapo con un papel film y la dejo leudar dos horas. Dos horas fuera de la heladera. Ahora, lo que puedo hacer es guardarla en la heladera y dejarla de un día para otro. ¿Se entiende? Sí. Yo hoy lo que hago es dos horas. Yo empecé el programa a las nueve y media de la mañana e hicimos una masa igual a esta. Sí, son las once y media pasadas ya. Son once y cuarenta y dos. Por eso les digo que esa es la masa, esta masa después de dos horas queda ahí. Si se pasa de cocción, sonamos. masa idénticas una y otra dos horas después. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, escúchame, hagamos los morrones rápidamente. Perfecto. Para los morrones. Sí. Agarramos un bowl y ahí hago esto. Lo que hago es agarramos, miren, yo les voy a mostrar uno o dos de estos. Vamos a agarrar, vamos a ver dónde apoya naturalmente el morrón. ¿Ven? Que hay un lado que apoya mejor. Ahí. ¿Sí? En esta parte entonces le voy a sacar una tapa. Esto vamos a agarrar un cuchillo de oficio. Sí. ¿Sí? Vamos a... O una cuchara. Y vamos a sacar semillas y partes blancas. Gracias. Ahí. ¿Se ve? Una vez que tenemos esto, ¿sí? Una vez que tenemos esto, puedo aprovechar todo el morrón porque algunos dicen la tapita, la puedo picar y colocarla adentro del morrón sin problema o si no hacerla la base con el mismo morroncito para aprovecharlo todo. Adentro, para los que quieren, vamos a colocarle unos cubitos de morcilla. La morcilla que... ¿Vieron? Este es el típico de la parrilla. Morcilla, queso adentro, un huevo, cebollita de verdeo y va a la parrilla tranquilo. Bueno, estamos haciendo algo parecido. Yo lo que puedo hacer es poner un poquito de queso crema. Yo no... La morcilla la pongo en el fondo para que no manche toda la mezcla y quede de un color gris que no es muy agradable a la vista. Más que nada por eso. Y cuando cortes el morrón va a estar el sabor de la morcilla también en cada bocado. Pero está en el fondo, ¿se ve? Entonces, queso crema, cebollita de verdeo, hago una pasta, cebolla de verdeo parte verde, unos pedacitos de queso, muzarela, ¿se acuerdan del maíz que hicimos? Choclito que salteamos y ¿qué nos falta acá? Orégano, ají molido, un poquito de comino y la pasta, la campañola, ave María. Ahí está. Bueno, se le puede poner acá un poquitito también desde ya de ajo, los condimentos que ustedes quieran. Hacemos esta pasta, la condimentamos con un poquito de sal también. Sal, 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 sal. Avivate, Pepo, estás dormido hoy. estás mirando otra cosa. Pobre Pepito. Pero, sí, ¿te acostaste tarde? ¿Qué pasó, querido? No, no, estoy bien, yo estoy perfecto. Está bien. ¿Estás nervioso o feliz? Está bien. ¿Por qué me voy a estar nervioso? Por las decisiones, por las decisiones. Manuelita. No, por las decisiones. Ah, sí, lo llaman seis veces por día, ¿eh? Ay, pobre. Es mentira, todo mentira. Y lo están llamando en horarios donde son pruebas. Te bancamos, feliz. Sí, yo también lo banco. Muy bien. Pero lo llaman, calculan, 10 de la noche en Argentina, vamos con la llamada. ¿Dónde estás? Muy buena. Así le preguntan, ¿dónde estás? Si hay música de foto, digan que acá no se puede salir. Así que no, 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 esto es mentira. Esto es mentira. Duermo muy bien, estoy perfecto, no hay ningún problema, papá. ¿Estás bien? Sí, pero por supuesto que estoy bien. ¿Por qué voy a estar mal? No, no sé. Estos son los morroncitos que antes les mostramos y fueron al horno conocidos de la campañona. ¿Les gustan? Sí, bueno. Yo no voy, voy a dedicarme, Feli, vamos a tener la imagen de los dos ahora, ya te digo. sacate, ah, el coliflor se los muestro, tráeme el coliflor. Esto es lo que les quiero mostrar. ¿Se acuerdan que recién les mostramos el coliflor? Que fue al horno, que le pusimos limón, etcétera, etcétera, el congeladito. miren, miren, siete, ocho minutos de cocción, el coliflor, con la técnica que les mostré de acá abajo. Ven que no se quema, pero en fin, no se desarma, está crocantito. Le voy a hacer unas inserciones, ¿ves? ¿Ves? ¿Estos saben qué es? Es queso, creo que, ¿qué dice usted? ¿Esto sabe qué es? Es queso proboleta, una proboleta cortada en gajitos. Es una receta. Sí, como flechitas. Entonces, está congelado y a la vez nuestro coliflor está caliente, lo que me permite rápidamente o fácilmente poder insertarlo, pero porque el queso está congelado. Está congelado. Muy bueno esto, ¿eh? Es una idea piola. Muy. Y muy novedosa. Y sobre todo novedosa, ¿sabés lo rico que es esto? Muy rico, claro. Porque el coliflor está crocante, por eso los tengo que tener congelados los pedacitos de queso. A mí me encanta esto con el queso de cabra. Sí. Con unos pedacitos, muy poquitos quesitos de cabra. El queso de cabra lo podemos conseguir, Ari, en cualquier lugar. Sí, el queso de cabra, vayan, hay de producción argentina un montón. O quesería. Vayan al súper, está ahí los amigos de Blanca. Me amé. Ahí está. Ah, y hay diferentes quesitos. Si ustedes usan queso de cabra, los que vienen muy secos son mucho más fuertes. El queso de cabra más cremoso, es más tranquilo para comerlo. Cuanto más seco está, más se concentra el sabor. Bueno. Esos son gustos. ¿Les gusta ahí? Bueno, y se acuerden que mezclamos ajo con qué? Con curry, con sal, con aceite de oliva y limón. Bueno, esta es la mezcla. Y el mini, entonces, me dijo, no, vos me hiciste hoy rayar queso pulverizado, ahora lo usás. Entonces, alguno les puse el quesito por arriba. ¿Les gusta? Horno, 180 grados. Tenemos al horno, entonces, morrones y coliflor. Felipe, tiene el asado dorándolo. Ahora sí que se empieza a dorar por todos lados. Se evapora el líquido y lo doramos. Dale. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Yo, mientras tanto, hago la ensaimada. Fíjate, acá hay muchas técnicas, más vale que hay gente que hace como en San Pedro una variedad impresionante. Hoy vamos a hacerla más tranqui. Vos, el asado, lo único que les digo, cuídenlo, hay que dorarlo. Ahora sí, no, se fue el vino, se evaporó el agua. Entonces, en este momento, todo lo que tenés que hacer es dorar por afuera el asado, porque en esos 15 minutos el calor con la humedad le llegó hasta adentro. Y a último momento, le vamos a poner mucho sabor. ¿Sí? Bien. Esta es la masa que hicimos. Yo siempre agradezco a mi equipo, al chino, eh, mi coquipier, de hace muchos años, porque cuando alguna vez dije, che, tendríamos que hacer la ensaimada, el chino se fanatizó, y hasta que no tuvimos una excelente receta, no paró, y una técnica adaptada para hacer en las casas, no paró de investigar y demás. Y bueno, eso es lo que hay que hacer, investigar si querés que las cosas te salgan bien, probar y demás. ¿Quién? Ministerio de Turismo. Bueno, de San Pedro les mandamos un beso, igual acá no hay ningún arreglo con nadie, esto es simplemente genuino, les mando un beso, nos alegramos que miren el 9 allá en San Pedro. Bueno, mirá, para hacerlo fácil, no, no es chivo, no es chivo, si no les estoy pidiendo la ensaimada, la estoy haciendo. Vamos, vamos a agarrar. Siempre, si hay algo que decir, tratamos de ser generosos con las cosas que nos parecen lindas, buenas, y así en todo el país. Che, las tiro, acordate que acá el secreto está que la masa la dejamos descansar, ¿de acuerdo? Y ese descanso de la masa, voy a poner un poquito de aceite acá atrás que no puse, ese descanso de la masa, ¿qué hace? Hace que esté relajada y que la pueda estirar sin romperla, porque vos estás viendo que la masa ya me permite ver que mi mármol que me trajo, digo, Tony de Eslabonia. Buena. Él mismo, ¿se acuerdan cuando viajó a buscarlo en el avión privado del 9? Claro. Bueno. Ahí está. Sí, fue como, sí. ¡Cuidado! ¡Ahí hablan los espíritus! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chino? Un jarrito nomás. No le gustaba el chocolate. Los rellenos tradicionales y clásicos. Los rellenos tradicionales y clásicos. Chicos, es la crema pastelera. ¿Sí? Uy. Bueno, la crema pastelera, el dulce de leche en la Argentina desde ya. Y qué más podemos tener como tradicional y clásico con crema también. A mí me gusta, vamos a hacer la tripleta, la llamo. Y tiene crema pastelera, tiene crema y tiene dulce de leche. ¿Qué más querés? ¿Eh? Para todos los gustos, exactamente. Bueno. ¿Vieron que acá hay tiempo? El chino agarra una pala, va, limpia. ¿Eh? Esto es completito. ¡Uy! Perdón, perdón. Perdón, perdón. Hice mucha fuerza. Ahí. Muy bien. El chino en cualquier momento vuelve a San Pedro, entonces. Ahora son más. Ahí. Bueno, ¿les gusta hasta ahí? Ahora vamos a hacer que mandrake venga. ¿Lo conocen a mandrake? Sí. Bueno, el mago tiene que venir y despejarla. No, ya está. Voy a hacer lo siguiente. ¿Se acuerda en saimada? Zain. Zain, grasa. Zain, manteca de cerdo. Cerdo, que es lo que nosotros llamamos grasa de cerdo. Le voy a poner un poquito. La unto con grasita de cerdo. Ahí. Saim en árabe. Se supone esta tradición de Argentina, que ya se hace desde hace 100 años. Uno cuando vaya a San Pedro puede leer la historia en los lugares y demás de la ensaimada. Esta tradición, no se sabe bien el origen, pero es de Mallorca. De la isla de Mallorca no se sabe quién la inventó. ¿Sí? Hay que tocar. Sí. Vieron que hago finitos los extremos. Bueno, ¿saben cómo se hace? Vamos. Estiro los bordes. ¿Eh? Estiro los bordes. Ahí. Sí. ¿Ahí les gusta? Untadita. Mirá. Me fijé a dónde, para dónde había quedado más qué. Más larga. Entonces, en ese sentido, voy a ir enrollándola. Estaba así para vos, mi amor. Voy enrollando. Al principio, al principio vale la pena estirarla y dar la vuelta un poquito ahí. ¿Sí? Estirarla y dar la vuelta. Voy enrollando y vuelvo a estirar. ¿Ven? Hago así con los deditos para atrás. Que se ajuste el rollo. Doy vuelta. Y estiro. Ahí. Estiro hacia atrás nuevamente. ¿Ven? Es como ajustar el rollito. Cuando lo haces con una cinta es lo mismo. Ahí. Ajusto. Lo hago despacito para que todos vean. Ajusto. Ahí va. Ahí. ¿Cómo estamos? Bien, de tiempo. Vamos, bárbaro. Cuatro. Feli, últimos momentos. Dale. Ponele. Cebollita de verdeo. Sí. Un poquito de orégano, ají molido y perejil. Dale. Chorro de vinagre, sal, pimienta y vamos. No me lo queme, ¿eh? No, no va. No me lo queme. ¿Vieron lo que le estamos poniendo ahí? ¿Qué es? Lo apague yo. Lo que le estamos poniendo es básicamente los ingredientes de qué. Un chimichurri, ¿no? Un chimichurri. Es como que voy ajustando el rollito. ¿Eh? Bien. ¿Me permiten decirles algo ahora? Siga. Miren. Esta es la verdad. ¿Vieron el rollito? Este normalmente, antes de hacer, antes de terminar esto, ¿sí? Lo que hago, básicamente, es qué. ¿Qué? Ahí está. Lo que hago es colocarlo en forma de S y dejarlo relajar 10 minutos. Bien. Para que se distienda, porque al haberlo enrollado agarró fuerza. Fundamental. Ahora, acuérdate, cuando dejamos descansar, se distiende. No tengo ese tiempo hoy, pero sí tengo el tiempo para mostrarles lo que hago. Una paellera. Agarro con cuidado el rollo, ¿sí? Trato de la parte que se cerró ponerla hacia abajo, hacia abajo. Que no quede arriba, porque si no se abre, ¿sí? Hacia abajo. Ahí. Voy. Ahí está. No, escúchenme, no la cierro totalmente, sino tiene que... Acordate que había que dejarla relajar ahí 10 minutitos. Ensaimada. La tapo. Dejamos que doble el volumen, directamente se une. Y una vez que se une, ya está. Al horno, 180, 10 minutos. Bueno, esta es la que hicimos. ¿Les gusta el rollito? Esto. Voy a agarrar. ¡Bruja! ¡Bruja piedra! La puedo espolvorear con azúcar y a otra cosa, pero no tiene gracia. La gracia acá, ¿dónde está? Miren, el relleno, hoy no les hice la crema pastelera, no llegamos a hacer todo, pero yo estoy utilizando, para no mentirles, una crema pastelera que tiene un poquito de gelatina y crema batida a la vez. Si no, pastelera, la que más les gusta a ustedes. ¿Una tortita, algo, pala? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo venimos con el tema de la comida? Se me agredió la manga. No importa. Cuando estoy contigo, cariño, vuela como el viento, como pasé el tiempo, mi señor. No importa. Cuando estoy contigo, cariño, vuela como el viento. Intercalamos, ¿vieron? Sí, se rompió desde el principio, pero no es grave. ¿Les gusta con crema? Espectacular. Espectacular. Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera. ¡Ay! Bueno, en el centro no se va a ver. Mirá. Ríete, libértete, no te quedes afuera. Azúcar impalpable. Ariel Rodríguez, palacio. Un platito. Si quieren le pones esto, no es tradicional, pero apenitas chocolate. Espectacular. Y mirá. ¿Les puedo mostrar algo? ¡Bien! Ensaimada, se ve. ¡Liepe, liepe! ¡Pablito! Ensaimada para disfrutar todos juntos hoy aquí en Quemañana. Bueno, vamos, Pepo. Ponete el asado. ¡Vale! Ponemos los coliflores. ¡Vale! ¿Cómo queman los morrones? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahí está. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Eh? Morroncitos para acompañar. Miren. Mirá. Se ven, ¿no? Con los pedacitos ahí. Perfecto. Coliflores. Con el queso. Un poquito de perejil. Chimichurri por arriba. Bueno, gracias a Maya. Gracias a Calu. Gracias a Daniel Gómez Rinaldi. Gracias a Felipe. Al Chino. Gracias a todos. Acuérdense, déjenme, antes de irme, hacerlos acordar que volvemos a la vida normal, a encontrarnos con gente en el trabajo y demás. Nos ponemos el barbijo y, bueno, se quedan con las noticias. Mañana de 10 a 12 les hacemos compañía. Chao, hasta mañana. A comer. A comer. No te quedes afuera. No te quedes afuera. Que mañana.